Nada bueno hay en ti Tu gracia buscaré en la sangre de Jesús Mis pecados salvaré Todo debo a Él, Cristo lo pagó De las manchas del pecado a Él, Cristo lo pagó De las manchas del pecado a Él, Cristo lo pagó Cuando ante el trono esté, completo amén A los pies de mi Jesús, mis trofes echaré Todo debo a Él, Cristo lo pagó De las manchas del pecado a Él, Cristo lo pagó De las manchas del pecado a Él, Cristo lo pagó Sobre la muerte que Él venció Hablaba que el precio pagó Sobre la muerte que Él venció Hablaba que el precio pagó Sobre la muerte que Él venció Hablaba que el precio pagó Sobre la muerte que Él venció El día 21 de abril de 2016 Apenas hace un par de días Falleció en los Estados Unidos Falleció en los Estados Unidos Un famoso cantante de rock Su nombre de pila Prince Rogers Nelson Originario de Minneapolis Medía 1'58 de estatura Había nacido el 7 de junio de 1958 Su álbum más vendido Se llamaba Lluvia Púrpura 22 millones de copias Tenía 57 años de edad Todos los días Mueren más de 150 mil personas al día En un año nada más Mueren cerca de 54 millones de personas en el mundo Y quiero inquietarle esta tarde Para que se pregunte Si usted cree verdaderamente En la vida después de la muerte En el más allá Si usted cree que va a ir al cielo Después de morir O si usted cree Que usted es una buena persona Permítame hablarle esta tarde Del nacimiento No de la muerte Sino del nacimiento De la persona más extraordinaria Que ha vivido sobre la tierra Y para eso voy a citar El evangelio de Lucas capítulo 1 Versículos 26 en adelante La escritura dice Y al sexto mes El ángel Gabriel Fue enviado por Dios A una ciudad de Galilea Llamada Nazaret Una virgen desposada Una virgen desposada con un hombre Que se llamaba José De los descendientes de David Y el nombre de la virgen Era María Y entrando el ángel Le dijo Salve Muy favorecida El Señor Está contigo Bendita eres tú Entre las mujeres Pero ella Se turbó mucho Por esas palabras Y se preguntaba Que clase de saludo Sería este Y el ángel le dijo No temas María Porque has hallado Gracia delante de Dios Y aquí Concebirás en tu seno Y darás a luz Un hijo Y le pondrás Por nombre Jesús Este será grande Y será llamado Hijo del Altísimo Y el Señor Dios Le dará el trono De su padre David Y reinará Sobre la casa de Jacob Para siempre Y su reino No tendrá fin Entonces María Dijo al ángel ¿Cómo será esto? Pues que soy Una virgen Respondiendo El ángel le dijo El Espíritu Santo Vendrá sobre ti Y el poder del Altísimo Te cubrirá Con su sombra Por eso El Santo Niño Que nacerá Será llamado Hijo de Dios Y aquí Tu pariente Elizabeth En su vejez También ha concebido Un hijo Y este Es el sexto mes Para ella La que llamaban estéril Porque nada Es imposible Para Dios Declaró el ángel Entonces María Dijo He aquí La sierva del Señor Hágase conmigo Conforme a tu palabra Y el ángel Se fue De su presencia Hay unos efectos Y unos resultados Que produce El evangelio En la vida De los verdaderos Cristianos En primer lugar Hay un efecto Producido en el corazón La única Y exclusiva Respuesta Verdadera Al evangelio Es aquella que implica Toda la personalidad Y todo el ser Nuestro Es decir Todo nuestro corazón Porque en la Biblia El corazón Es lo más profundo Y es el centro Del alma De una persona El corazón expresa Lo que una persona Es verdaderamente Creer ciertas cosas No basta De por sí Y creer en Dios Y creer en la divinidad De Jesucristo No prueba Por sí mismo Que una persona Sea cristiana Porque los demonios Mismo Dice la Biblia Creen A esta verdad Y en un sentido Son perfectamente Ortodoxos Si de conocimiento Intelectual Se trata Es lo que dice Santiago En el capítulo 2 Verso 19 Tú dices tener fe Porque crees Que hay un solo Dios Bueno Haces bien Aún los demonios Lo creen Y tiemblan Aterrorizados Pero el evangelio De Jesucristo No es predicado Solamente Para producir Una respuesta En el cerebro O en el intelecto También involucra Una respuesta O espera Una respuesta De la voluntad Y la conducta Del ser humano Los meros sentimientos No conducen A nada Muchas personas Siguieron a Jesús Hasta cierto punto Y luego se regresaron Se volvieron atrás Le dieron la espalda Cuando la enseñanza De Jesús Se hizo cada vez Más dura Más difícil Solo recordamos El caso del hijo En la parábola Que Jesús cuenta Cuando su padre Le pidió Que fuera a trabajar A la viña Y el muchacho Respondió de inmediato Y le dijo Si señor Ya voy Pero en realidad No fue El evangelio De Jesucristo No tiene El propósito De apelar Solamente A los sentimientos Y de producir Ciertos efectos Emocionales Y nada más El propósito Del evangelio Es llegar Más adentro E incluir Afectar Directamente La voluntad Y la vida Y la conducta De la persona Sin embargo El evangelio No se predica Para producir Meramente Una respuesta De la voluntad Y llevar A un cierto tipo De conducta De conducta A la persona Porque eso sería Solamente Rectitud externa Como la levadura De los fariseos Y se corre El terrible peligro De caer En el ascetismo Esto es a lo que Pablo Llamaba en sus cartas O epístolas El culto voluntario ¿Qué es ascetismo? Es una doctrina Filosófica Y religiosa Que busca Purificar el espíritu Por medio De la negación De los placeres Materiales O abstinencia Pero esto Es mero ejercicio De la voluntad Por la voluntad Es nada más El esfuerzo De la mente La voluntad Y de las fuerzas Intelectuales Del ser humano Para conseguir Un logro A través De la voluntad El evangelio Debe afectar Entonces E incluir A todo el hombre A todo el ser De la persona Es decir La mente Los sentimientos La sensibilidad Y la voluntad Todo lo que somos Y poseemos Como lo dice Romano 6.17 Que declara Pero gracias a Dios Que aunque erais Esclavos del pecado Os hicisteis Obedientes de corazón A aquella forma De enseñanza A la que fuisteis Entregados Somos entregados A una enseñanza Cuando recibimos El evangelio Y el evangelio Impacta No solamente el corazón Sino la voluntad Del ser humano Sus emociones Su voluntad Todo su ser Toda la vida Del hombre La conducta Es transformada Radicalmente Cuando recibimos Verdaderamente El evangelio Y solo de esta forma Tenemos derecho A considerarnos Cristianos verdaderos Un cristiano Un cristiano No es alguien Que solamente Cree ciertas cosas O que solamente Hace ciertas cosas Un cristiano Verdadero Cree Siente Y hace El evangelio Su respuesta Es completa Es absoluta Cada una Cada una de sus Partes Es conmovida Y es afectada Nada queda Como estaba Todo su ser Cambia Y podemos Entonces unirnos Al escritor Y cantar El himno Famoso Que dice Que mi vida Entera Este consagrada A ti señor Que a mis manos Pueda guiar El impulso De tu amor Himno escrito En 1874 Un verdadero cristiano Puede cantar Con el salmista Las palabras del salmista En el salmo 103 Verso 1 Bendice Alma mía Al señor Y bendiga Todo mi ser Todo mi ser Mi corazón Mi voluntad Mi conducta Todo lo que soy Bendiga Su santo nombre Hay unas evidencias Del poder Del evangelio Si es que realmente Hemos escuchado El evangelio Hemos recibido El evangelio Hay unas evidencias Del poder Del evangelio Actuando en nuestras vidas Si empezamos Por el capítulo 1 Del evangelio De Lucas Que leímos Hace un momento ¿Cuál ha sido El efecto De la venida Del señor Jesucristo En todos aquellos Que vivían En ese momento? Bueno vamos a mirarlo Aún antes De que naciera Jesús Antes de que naciera Jesús María Está llena Del Espíritu Santo Y derrama Desde lo más profundo De su alma Esas benditas palabras Que nosotros denominamos El Magnificat Y que comienza así Engrandece mi alma Al Señor Y mi espíritu Se regocija En Dios Mi salvador No ha nacido Todavía Jesús Pero la noticia Del evangelio La buena noticia Que ha entregado El ángel A María Provoca una respuesta Del corazón De María Ella dice Engrandece mi alma Al Señor Y mi espíritu Se regocija En Dios Mi salvador Y de la misma forma Zacarías El padre de Juan El bautista Pronunció El famoso Benedictus Que comienza Con las palabras Bendito El Señor Dios de Israel Que ha visitado Y redimido A su pueblo Y nadie Puede olvidar Gloria in excelsis Que son Las alabanzas Que exclaman Los ángeles Cuando es anunciado El nacimiento De Jesús Y tampoco Podemos olvidar La actitud La conducta De los pastores Que recibieron La noticia De los ángeles Todos ellos Glorificaron Y alabaron A Dios Por la buena noticia De la salvación Finalmente Podemos considerar El Nung Dimitris Cantado por el anciano Simón Mientras Miraba el rostro Del hijo de Dios Descansando Indefenso Como un bebé En sus brazos Simón Tiene alzado Al niño A Jesús Bebé Lo tiene en sus brazos Lo contempla Y expresa Las siguientes palabras Él tomó Él tomó al niño Sus brazos Y bendijo A Dios Y dijo Ahora Señor Permite Que tu siervo Se vaya en paz Conforme a tu palabra Porque han visto Mis ojos Tu salvación ¿Cuáles son Las características De estos himnos De estas canciones De estas expresiones De adoración Expresadas O cantadas O dichas Por estas personas Bueno Podemos observar Que proceden Claramente De lo más profundo Del alma Y lo que expresan Es gratitud Asombro Y adoración Esa era la respuesta Que producía Jesucristo Aun cuando era un bebé Todas estas personas Reconocen En su canto Que Jesús Es el salvador Todos ellos Están Reconociendo Salvación Y redención Que ha sido Enviada Que ha sido cumplida En la persona De Jesús Para el pueblo De Dios Al examinar La vida de Jesús También nosotros Podemos mirar En los días Del ministerio De Jesús Cuando Jesús Creció Y comenzó A ejercer Su ministerio Observamos A distintas personas Cayendo a los pies De Jesús Y adorando A Jesús Los escuchamos Alabar a Dios Por lo que han visto Y por lo que han oído Leemos Los escritos De los diversos Apóstoles Y observamos Como prorumpen Una y otra vez Constantemente En alabanza A asombro Y adoración Al contemplar La gran salvación Obrada en Jesucristo Y lo mismo Puede decirse De todas las demás Y de todos los santos Que han vivido Desde entonces Hasta nuestros días Así que un cristiano Verdadero Es aquel Cuyo ser Ha sido Conmovido Y afectado En su totalidad Por el evangelio El pensamiento De la navidad Le apremia a usted Para alabar a Dios Produce la navidad En usted Un deseo De alabar a Dios Le ha conmovido En lo más profundo De su ser La venida De Jesucristo A este mundo Alguna vez Siente usted Que ha sido Él Quien ha propiciado El cambio Y que sin él Usted estaría perdido Le ha dado Alguna vez Las gracias A Dios Por Cristo Por enviar A su hijo Con todas sus fuerzas Ha sentido Tal Intensidad De gratitud En su corazón Que ha derramado Lágrimas Dándole gracias A Dios Por su salvación En la persona De Cristo Porque el evangelio Produce ese efecto En todos los Verdaderos cristianos Y si eso No ha pasado En su vida Entonces usted Todavía no es cristiano Que tiene Esta gran salvación Ofrecida A todos Que los empuja Invariablemente Al asombro Al amor Y a la alabanza A Dios La respuesta Se indica En el mismo texto Que hemos elegido Esta tarde Y que es Verdaderamente La clave Para entender Todas las cosas Maravillosas Y magníficas Que han sucedido Como resultado De la venida Del Hijo de Dios A este mundo Pecaminoso Caído Temporal La primera cosa Que podemos encontrar En esa verdad Cuando el ángel Respondió A la inquietud De María María pregunta ¿Cómo serán Estas cosas? ¿Cómo puede ser Hecho esto? Porque yo todavía Soy una mujer Virgen Y el ángel Respondió Contundentemente Porque para Dios No hay nada Imposible Lo primero Que observamos En esa respuesta Del ángel En esa declaratoria Contundente Del ángel Es que La salvación Es enteramente De Dios No es del hombre No puede ser Conseguida Por el hombre Sino que es un acto Es un acto Soberano De Dios A través De los siglos El hombre Ha intentado Atribuir al hombre Lo que claramente Es de Dios Y la tendencia Y la tendencia Sigue siendo La tendencia Sigue siendo la misma En estos tiempos La salvación Se concibe aún En esta generación En la que vivimos En términos De lo que los hombres Pueden pensar Y lo que los hombres Pueden hacer Jamás Se ha alabado Tanto el esfuerzo Y el poder Humanos Y la organización Humana Como ahora A Dios Se le representa Meramente Como una meta O como alguien Que observa Y espera Pasivamente Y está dispuesto A recompensarnos Por todos nuestros Maravillosos logros Y esfuerzos Todo el concepto De la salvación Es que se trata Según Esta generación De algo Que el hombre Debe ganarse Y elaborar Por sí mismo A partir del estudio La investigación Y la búsqueda En este caso El hombre es activo Y Dios es pasivo No hay nada Tan claro Como el hecho De que la salvación Es enteramente De Dios Y que lo que ha llevado A todos los santos A adorar A alabar Y magnificar Su nombre Precisamente Es eso mismo Porque después De todo Si la salvación Es simplemente Algo que nos ganamos No hay incentivo Alguno Para alabar a Dios Sería irracional Cantar el Magnificat Y el Nunc Dimitis Lo único que puede Explicar Las canciones De estos primeros Cristianos Estos cantos Inspirados Y todos los grandes Himnos De todas las épocas Lo único que explica La adoración A Dios Por su salvación Es que la salvación Es por entero El resultado De algo hecho Por Dios Únicamente Por Dios ¿Cómo será esto? Preguntó María María le pregunta Al ángel ¿Cómo puede ser Hecho esto? Cuando el ángel Le está contando Una noticia Asombrosa Maravillosa Ella está pensando Esto es imposible Así que el ángel Responde Para Dios No hay nada Imposible María Es como si el ángel Le hubiera dicho A María Ay María Sigues pensando En los antiguos Términos Y la vieja manera Humana De pensar Lo que te estoy Anunciando Es bastante diferente Dios Va a actuar Ahora Humanamente Hablando Estás en lo cierto María Pero este ser No será humano Será divino Dios va a entrar A este mundo El Espíritu de Dios Vendrá sobre ti Y el poder Del Altísimo Te cubrirá Con su sombra Por eso el santo ser Que nacerá María Será llamado Hijo de Dios Así que la historia De la salvación No es la historia De Dios Esperando que nosotros Hagamos algo Esperando que nos Arrepintamos Y nos volvamos a Él Y hagamos algunas Buenas obras Y tampoco es simplemente La historia de Dios Respondiendo a lo que Hemos hecho Y recompensándonos Con el perdón Todo eso sería Maravilloso Pero no es Lo que se ve En la historia Que se revela En la Biblia Porque en Lucas En el capítulo 1 No encontramos A un Dios pasivo Sino a un Dios activo Un Dios que envía A un mensajero Un Dios que está A punto De actuar En la vida de María Por medio de su Espíritu Santo Un Dios que ya ha actuado Haciendo un milagro poderoso Sobre la vida de Elizabeth Sobre la vida de Elizabeth Que era estéril Ya esta mujer Tenía varios meses De embarazo Siendo una anciana Estéril Dios está actuando Delante de los ojos De María Y Dios está actuando Delante de los ojos De los De las personas De ese tiempo Que no tenían La menor idea Que en ese momento Dios estaría cumpliendo La promesa De un Mesías De un Salvador Para su pueblo Mirando el capítulo 1 De Lucas Fue Dios Quien envió A su Hijo Para que obrara La gran salvación Fue Dios Quien mantuvo A Jesús Fue Dios Quien lo resucitó Entre los muertos Fue Dios Quien puso A todo el mundo Bajo su cuidado Y fue Dios Quien le dio Al Espíritu Santo Aún La iglesia En nuestros días Hasta el día de hoy Todo es sostenido Por Dios El aliento De su boca Según las escrituras Sostiene Toda la creación Esto que declara Hebreos capítulo 1 Es lo que declara Primera La carta De Pablo A los A los colosenses En su primer capítulo En el verso 15 En adelante Es Dios El que sostiene Todas las cosas Que ha creado Y el que crea Y el que sostiene En equilibrio Toda su creación De tal manera Que podemos anunciar Esta tarde Las palabras De Juan El escritor El evangelista Cuando declara En Juan 3.16 De tal manera Amo Dios Al mundo Que ha dado A su hijo Un ingénito Es cierto También podemos Declarar las palabras De Pablo Cuando dice Mas Dios Muestra su amor Para con nosotros En que siendo Aún pecadores Cristo murió Por nosotros Que está haciendo Dios Dios está actuando Nosotros estamos Totalmente Pasivos Incapaces De autosalvarnos Y Dios Está salvando Y Dios Está enviando A un salvador Y Dios Está obrando Y utilizando Y orquestando Todas las cosas Para traer Su salvación A este mundo Piensa en esto Por favor El Dios Bendito Esencialmente Sobrenatural Y divina Considérelo De esta forma No hay nada Tan claro Como el elemento Milagroso Y sobrenatural En la salvación El propio nacimiento De Juan El bautista Es un milagro Es un milagro En sí mismo El nacimiento De Jesús A través de María No fue necesaria La intervención De José Vino el Espíritu Santo Sobre ella El Espíritu Santo Cubrió Con su sombra A María Y ella Concibió Y dio a luz Un hijo El hijo de Dios Eso es un milagro Eso es algo Sobrenatural Milagroso Que rebasa Nuestro razonamiento Rebasa Nuestro entendimiento Y si miramos La vida de Jesús Los únicos Comentarios Posibles Cuando Jesús Andaba en medio De la gente Cuando Jesús Enseñaba Cuando Jesús Sanaba Y hacía milagros Los comentarios Son jamás Hombre alguno Ha hablado Como este hombre Como este hombre Nunca hemos visto Tal cosa Algunos decían ¿Acaso puede salir Algo bueno De Nazaret? Los comentarios Eran comentarios De asombro De maravilla Aun cuando Jesús Se pierde en el templo A los doce años De edad Todos están maravillados Escuchando las preguntas Tan profundas Y los aportes Tan profundos Que Jesús Que Jesús está haciendo Siendo apenas Un niño De doce años Jesús podía Enfrentar El viento Y el mar Jesús podía Enfrentar Los demonios Las enfermedades Ordenar Ordenar a los muertos Que se levantaran De la tumba Todo esto Nos habla De que la salvación Es una obra Sobrenatural Y milagrosa De Dios Nada tenemos Que ver nosotros Con esto Pero lo más Asombroso Es la resurrección De Jesús Al tercer día Después de la crucifixión Lo más asombroso Es la resurrección De Jesús Y muchos testigos Muchos testigos Dando fe De la resurrección Del Hijo de Dios Luego apariciones A los discípulos Y la ascensión Final al cielo Todo lo que ocurrió En la vida de Jesús Desde su concepción Desde su nacimiento Hasta su muerte Y su resurrección Todo es milagroso Y sobrenatural Que miseria Que pobreza La de aquellos Que no ven La salvación Como algo sobrenatural E insisten Agotadora Inútilmente En confiar En sus propios esfuerzos Y en su propia justicia Que pobreza Y miseria La de estas personas Que dicen Que creen Que piensan Que para ser salvos Solo necesitan Hacer buenas acciones No nos sorprende Que nunca Estas personas Canten grandes himnos De alabanza Porque como puede uno Cantar En semejante estado De cautiverio Y oscuridad Como puede uno Entonar una aleluya Cuando se enfrenta Cara a cara A una tarea imposible En el mundo Que es imposible Antes de que podamos Cantar Debemos tener una vida Y poder Y vigor Y libertad Y victoria Y gozo Dados por Dios Y eso es precisamente Lo que nos ofrece El evangelio Dicho en palabras De Juan Calvino Juan Calvino dijo El hijo de Dios Se convirtió En el hijo del hombre A fin de que los hijos De los hombres Se convirtieran En los hijos de Dios Usted jamás sentirá Toda su alma Y todo su ser Ofreciéndose a Dios En gratitud En asombro Y en adoración Hasta que usted Sea consciente Del hecho De que Cristo Murió por usted Y hasta que haya Experimentado En su vida El poder de Dios Desbordando Su vida Cambiando su vida Transformando su vida Infundiendo poder En su vida Para combatir Con su naturaleza Pecaminosa Una y otra vez Todos los días De su vida Para aborrecer Lo que Dios aborrece Y comenzar a amar Lo que Dios ama Y es por eso Que estamos predicando El evangelio Esta tarde En este lugar Eso es sorprendente Que al enfrentarnos A todo el plan De salvación Del evangelio Preguntemos Todavía hoy Como María preguntó ¿Cómo puede ser Hecho esto? Escúcheme No solamente María preguntó Eso Nicodemo También preguntó Nicodemo Era un estudioso De las escrituras Y también preguntó Lo mismo ¿Cómo puede ser Hecho esto? ¿Quién puede acaso Entender La salvación De Dios? ¿Quién puede entender El nacimiento Virginal Y la encarnación De Cristo? ¿Quién puede entender Los milagros Y las tremendas Obras de Dios? ¿Quién puede entender La cruz La muerte Y la obra De la expiación De nuestros pecados? ¿Quién puede acaso Sondear el poder El misterio De la resurrección Y la persona Del Espíritu Santo? ¿Quién puede explicar El mecanismo Cómo nacemos de nuevo Y cómo somos regenerados? ¿Quién puede entender La obra misteriosa De Dios Para salvar al hombre? Es asombroso Es maravilloso Es Extraordinario Lo que Dios hace Para salvarnos Cuando preguntamos ¿Cómo será esto? ¿Cómo puedo ser salvo? Hay personas Que hasta el día De hoy Se preguntan ¿Acaso Dios Me puede perdonar Por todo lo que he hecho? Yo no creo Que Dios Me pueda perdonar A mí Hay gente Que está pensando No yo he hecho Cosas muy malas Y llegan A la conclusión Intelectual De que tal vez Dios no es capaz De hacer nada Por ellos ¿Qué cosa tan terrible? ¿Qué oscuridad Tan terrible? Y entonces Se entregan A la mentira Al engaño De hacer buenas obras De hacer buenas acciones De portarse bien De hacer un esfuerzo En su voluntad En su propia En sus propias fuerzas En su intelecto De ser correctos De ser rectos Jamás podemos Ganarnos la salvación De esa manera Es un insulto a Dios Cuando Dios Ha hecho todo posible Porque el ángel Respondió correctamente La pregunta de María ¿Cómo podrá ser hecho esto? Porque para Dios Dice el ángel Porque para Dios No hay nada Imposible No hay nada Imposible Así que esos Son nuestros sentimientos Somos confrontados Por algo Que nuestras mentes No pueden asimilar Que ni tan siquiera Los intelectuales Pueden acabar de entender Estamos de cara Ante lo infinito Y lo eterno Y tenemos únicamente Dos alternativas O bien Podemos negarnos A creerlo Porque no lo entendemos Y rechazarlo Porque no podemos Explicarlo O bien Podemos imitar El ejemplo de María Quien a pesar De no poder entenderlo Ni verlo todavía Cuando se le dijo Que era Dios El que haría Todas estas cosas Ella inmediatamente Rápidamente Y con obediencia Dijo He aquí La sierva del Señor Hágase conmigo Conforme a tu palabra Y usted que me escucha Esta tarde Usted puede decirle Lo mismo Esta tarde al Señor Aquí estoy Solamente quiero Servir al Señor Y quiero que Él Haga en mi vida Su voluntad Eso fue lo que Respondió María Así que yo no le pido Esta tarde Que intente entender Estas cosas Porque nadie puede entender Estas cosas Simplemente le pido Que las acepte Y se someta a ellas En primera instancia El Evangelio No le pide A usted que haga nada Ni siquiera le exige Que lo comprenda O tenga un gran intelecto El Evangelio Es una noticia Es un anuncio Es una exclamación De Dios Invitándonos A aceptar Lo que Él Puede hacer Todo lo que Él puede hacer Y ha hecho Por nosotros Para salvarnos Así que en vista De que la salvación Es de Dios Y por tanto Es sobrenatural Sobrenatural Y milagrosa Y que no podemos Entenderla Sin embargo La salvación Nos ofrece esperanza A todos Cuando dice el ángel Porque nada Imposible para Dios Eso es una expresión De esperanza Para nosotros hoy Usted que cree Que no puede ser salvo Usted que cree Que no puede dejar El pecado Usted que cree Que no puede ser libre Del cautiverio Del pecado De la esclavitud Del pecado Esta tarde Yo le tengo buenas noticias El ángel le dijo a María Para Dios No hay nada imposible Y es la misma noticia Para nosotros hoy Para Dios No hay nada imposible Dios puede hacernos libres De la esclavitud Del pecado Y Dios puede salvarnos Todavía hoy El evangelio No es solamente Una indicación De cómo pueden salvarse Los hombres a sí mismos No Es la noticia De la obra de Dios Salvando a los hombres El evangelio Es el anuncio De Dios Que está salvando Que ha salvado Y seguirá salvando A los hombres Por medio de su Hijo Jesucristo Si la salvación Fuera algo natural Y humano Sería imposible Para nosotros Pero hay mucha gente Idealista Que anda Diciendo cosas hermosas Sobre el amor Y considerando Los más elevados Patrones éticos Y hablan de Principios Que se pueden aplicar A la vida diaria Para ser Justos Y para ser correctos Y para ser buenos Todo eso es muy bonito Pero eso no puede Transformar la tragedia Humana Del pecado Que es lo que ofrece La enseñanza moralista De algunos A los fracasados Que le ofrece La enseñanza moralista A los quebrantados Que le ofrece La enseñanza moralista A los tullidos O a los que están Perdidos en su carácter Y no tienen voluntad Y no son capaces De dejar el pecado Que le ofrece La enseñanza moralista Nada en absoluto Por eso damos Gracias a Dios Porque la salvación Nos la da Él Nos la da Dios Y no la podemos Conseguir nosotros Porque todos Podemos recibir Ese don de Dios Tanto los más débiles Los más pequeños Como los más fuertes Hay literalmente Esta tarde Esperanza para todos ¿Cómo puede ser esto? Preguntó María El ángel respondió Nada Es imposible Para Dios ¿Cómo puede usted Ser salvo esta tarde? La respuesta es Nada Es imposible Para Dios Y a su debido tiempo Nació Jesús en Belén Lo imposible sucedió Y sabe una cosa En miles de casos Durante la vida de Jesús Se repitió el milagro Se repitió El milagro Una y otra vez En su vida terrenal La gente que se acercaba A Jesús Era la gente más desesperada La gente más abrumada Gente derrotada Gente acabada Por el pecado Prostitutas Prostitutas Ladrones Borrachos Gente enferma Gente lisiada Buscaba a Jesús Y Jesús hizo posible La sanidad No solamente física Sino la sanidad Del alma Jesús hizo posible El perdón De los pecados Para el hombre Por eso muchas veces Él dijo Después de haber sanado A una persona Dijo Tus pecados Han sido perdonados Vete Y no peques más El poder de Cristo El poder de Dios En la persona De su hijo Jesucristo No tenía límites El caso más desesperado No era más difícil Que cualquier otro Porque nada Es imposible Para Dios Y quizá usted Se quede pensando Pero una tarde Él estaba en la cruz Colgado en la cruz Estaba allí Derrotado Impotente Y todas las personas Lo maldecían Y le decían Bueno a otro Salvo Que se salve A sí mismo No le parece A usted Contradictorio Que el que sanó A muchos El que resucitó A los muertos Ahora está colgado De una cruz Y no se puede salvar A sí mismo La pregunta No es esa La pregunta es Que hubiese pasado Si Jesús No muere en la cruz Que hubiese pasado Si Jesús No se entrega En la cruz Del Calvario Si Jesús No se ofrece A sí mismo Como ofrenda Expiatoria Por nuestros pecados Todos estaríamos Perdidos Por eso el ángel Tiene razón Al responderle A María Nada Mujer Nada Es imposible Para Dios Que es lo que Es imposible Para el hombre Salvarse A sí mismo Y quien lo hace Posible Dios Lo hace posible Por medio De su hijo Jesucristo Por eso el ángel Dice la verdad Porque para Dios No hay Nada Imposible Así que Como esto Nos afecta A nosotros Para terminar Esta tarde Yo estoy aquí Para decirle A usted Que el evangelio Solo le pide Que permita A Dios Que le perdone El evangelio El evangelio Le está pidiendo Esta tarde A usted Que permita A Dios Que lo limpie De su pecado El evangelio Le está diciendo A usted Que permita Que Dios Le dé Una nueva Vida Y lo llene De su Espíritu Santo Y le ponga Fe En su corazón Porque en su corazón No hay fe El evangelio Es la noticia De Dios Haciendo todos Estos cambios Toda esta transformación En nuestra vida De una manera Milagrosa Y aún poniendo fe Porque no la tenemos Nosotros Poniendo fe En nuestro corazón Para que podamos Confiar En el El ángel Le dijo a María Para Dios No hay nada Imposible Así que lo que Yo le pido Esta tarde No es imposible Yo le pido Que por favor Crea Ponga su confianza En Jesucristo No piense más Que por sus obras Usted puede ser salvo Porque se va a ir Al infierno Si está pensando así Si sigue pensando De esa manera Usted se va a condenar Porque no es Por buen comportamiento Que podemos salvarnos Porque nadie Puede tener Un buen comportamiento 100% Todos los días De su vida Romanos 3.10 Dice que no hay justo Ni a un uno No hay Quien busque a Dios No hay quien Haga lo bueno Todos Nos hemos echado A perder Es lo que dice Pablo A los romanos Bueno Dijo Jesús Al joven rico Cuando le increpó Y le dijo Maestro bueno Que debo hacer Para heredar La vida eterna Y Jesús le responde Porque me llamas bueno Si bueno Solamente hay uno Mi Padre Que está en los cielos Quedando claro En las palabras De Jesús Que no hay Un solo ser humano Sobre la tierra Que haga lo bueno Que pueda ser justo Y que pueda presentarse Con sus obras De justicia Y rectitud Sus obras muertas Como la llama la escritura Presentarse delante de Dios Y decir ok Cumplí el requisito Porque nadie Lo puede cumplir Y no existe Tal requisito Jesús Es el único camino Al Padre Jesús es El camino Y la verdad Y la vida Y nadie va Al Padre Sino a través De Jesucristo Lo que le pido Esta tarde Es que considere Seriamente El arrepentirse De su actitud El arrepentirse De su pecado El arrepentirse De su condición De vida Delante de Dios Le pido Esta tarde Que ponga Su confianza En Jesucristo Ponga su fe En el Hijo de Dios Confíe en que Él murió En la cruz Y que el precio Pagado en la cruz Es suficiente Para el perdón De sus pecados Y para su salvación Y vida eterna Antes de ir a dormir Esta noche Busque un lugar Tranquilo Encuentre un lugar En su casa Donde usted pueda orar Hablar con Dios Arrepentirse De corazón Sinceramente Ponerse a cuentas Con Dios Si no sabe Cómo orar Por favor Busque una Biblia Ábrala en el Salmo 51 Léalo Y haga de ese Salmo Que es un Salmo De arrepentimiento Hágalo Su propia oración De arrepentimiento Además de esto Le pido Por favor Que haga algo Que también Es posible hacer Lea la Biblia Que tiene en su casa Todos los días Y haga lo que ella dice Y finalmente Le recomiendo Que busque una iglesia De sana doctrina Donde usted pueda Ser parte De la familia eterna De Dios Que es la iglesia Esto no es imposible Nosotros estamos aquí Para ayudarle Si alguien tiene preguntas Si alguien quiere Hablar un poco más Sobre el Evangelio Por favor Díganos Y nosotros Nos vamos a acercar A usted Para hablar Y para responder Sus preguntas Y para ayudarle Muchas gracias Gracias por escucharnos Gracias por ver el video